La vida fuera de servicio relatable de Kate Middleton, abrazar la maternidad como cualquier otra mamá. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Kate, la princesa de Gales, se erige como un símbolo ilustre de la moda real británica, encantando al mundo con su elegancia atemporal y estilo cautivador. A pesar de residir en un palacio y ser una de las figuras más reconocidas del planeta, Kate muestra una notable capacidad de identificación que resuena en personas de todos los ámbitos de la vida. Ella combina sin esfuerzo sus deberes reales con un comportamiento realista, lo que la hace querer por innumerables personas en todo el mundo. Hace más de una década, Kate se convirtió oficialmente en miembro de la familia real cuando se casó con el príncipe William en una gran ceremonia en la abadía de Westminster. Desde entonces, ha asumido su papel real con gracia y aplomo, ejemplificando las cualidades de una futura reina. A pesar de su posición elevada, Kate ha logrado mantener su accesibilidad y se la ha observado participando en actividades cotidianas, a menudo mezclándose perfectamente con el público. En una muestra conmovedora de identificación, se vio a Kate haciendo algunas compras en una tienda de descuento, The Range, en Kings Lane, cerca de la finca Sandringham en Norfolk, solo unos días antes de Navidad en 2018. Acompañada por sus adorables hijos, Prince George y Princess Charlotte, Kate deambuló por el pasillo de artes y manualidades, seguido de un delicioso viaje a la sección de juguetes, donde George mostró interés en la baba de dinosaurio. Observar su cuidado y calidez maternal durante esta sencilla salida resonó en muchos padres, enfatizando su papel como una madre amorosa y dedicada. Además de sus viajes de compras espontáneos, Kate ha sido vista en los supermercados en numerosas ocasiones, asegurando que su familia esté bien provista. Una visita a Sainsbury's en 2019 la vio comprar disfraces de Halloween para George y Charlotte, usando cajas de autopago para hacer que la experiencia fuera aún más identificable. De manera similar, durante su embarazo con el príncipe Louis en abril de 2018, se aventuró a Wade Rose en Norfolk, armada con bolsas reutilizables, para abastecerse de comestibles. Ver a Kate realizando estas tareas ordinarias la humaniza aún más y refuerza su autenticidad. La identificación de Kate se extiende más allá de los recados cotidianos a su vida social también. Disfruta del simple placer de visitar el pub local, donde puede charlar con amigos mientras toma una copa. En 2019, asistió a una fiesta de tragos en Hollywood Arms en Chelsea, organizada para padres de niños que asisten a Thomas Battersea, donde estudian el príncipe George y la princesa Charlotte. Si bien muchos padres estaban entusiasmados con el evento, trataron a Kate como cualquier otro padre, lo que refleja su naturaleza tranquila y accesible. A pesar de su estatus, Kate permanece conectada a tierra y conectada con sus raíces. Su historia comenzó en la Universidad de St. Andrews en Escocia, donde ella y el príncipe William se conocieron cuando eran estudiantes. Mucho antes de su gran boda, disfrutaron de la feria en Pizza Express, atesorando las alegrías simples de la vida. Incluso después de ascender a la realeza, han seguido apreciando las citas nocturnas, cenando en restaurantes como Forgans en St. Andrews, optando por un área de descanso privada sin pompa ni ceremonia. En una muestra encantadora de diversión junto al mar, Kate y William visitaron la ciudad escocesa de Anstruther en 2021. La pareja disfrutó de una delicia clásica, pescado y papas fritas, de un bar de pescado local, y luego saboreó un helado en un banco del muelle. Su disfrute genuino de estos placeres simples se suma a su relación, lo que los convierte en una pareja entrañable para personas de todos los ámbitos de la vida. El amor de Kate por sus hijos y su devoción por crear experiencias memorables brillan en su tradición de hornear sus pasteles de cumpleaños. En un programa especial de la BBC titulado A Berry Royal Christmas, Kate se unió a la experta en repostería Mary Berry para hablar sobre su pasión por la repostería. Reveló que se queda despierta hasta la medianoche, creando pasteles elaborados para los cumpleaños de sus hijos. Su dedicación a gestos tan sentidos subraya su compromiso genuino con la familia. A pesar de tener acceso a ropa de diseñador de prestigiosas casas de moda como Alexander McQueen, Gooksy y Jenny Packham, Kate también adopta marcas de moda más asequibles. Su habilidad para combinar piezas de lujo con prendas accesibles muestra su practicidad y simpatía, inspirando a innumerables personas a encontrar su estilo único sin comprometer la elegancia. En conclusión, Kate, la princesa de Gales, no solo adorna el mundo como un ícono de la moda, sino también como una figura auténtica y con la que se puede relacionar. Su encanto, gracia y comportamiento realista la hacen querer por personas de todos los rincones del mundo. Mientras navega sin problemas por sus responsabilidades reales mientras sigue participando en las experiencias cotidianas, continúa inspirando a personas en todo el mundo. Su dedicación a su familia, su amor por los placeres simples y su elegancia sin esfuerzo la definen como un verdadero modelo a seguir. Con cada aparición pública y toque personal, la cercanía y la identificación de Kate dejan una marca indeleble en los corazones de las personas, asegurando que su impacto como una figura querida se sentirá en las generaciones venideras. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.